La caravana migrante de centroamericanos llegó este sábado hasta el Puente Internacional Rodolfo Robles, en la frontera con Guatemala. Elementos de la Guardia Nacional e integrantes del Instituto Nacional de Migración cerraron el puente para contener a los migrantes hondureños y guatemaltecos, los cuales continúan llegando a los puntos fronterizos de Tabasco. Ayer comenzaron a llegar alrededor de 500 elementos de la Guardia Nacional a la frontera Sur, según el gobierno de Guatemala, registraron alrededor de unos 760 hondureños por el cruce de Agua Caliente, poco más de 300 por el de Corinto y más de 400 por vías no registradas. Por su parte, en el puente fronterizo Rodolfo Robles, la caravana intentó romper el cerco fronterizo para ingresar de manera irregular, por lo que las autoridades determinaron cerrar el paso en este acceso. Luego del intento de romper el cerco fronterizo, autoridades indicaron que lograron ingresar alrededor de unas 20 personas de manera ilegal al país.